Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiche Amalia? Buenos días. Y esta mujer, justamente, abogada de 45 años, fue secuestrada y afortunadamente liberada sana y salva. Todo ocurrió aquí en esta calle, que es justamente Marcos Paz, al 600 Marcos Paz, y está en Islado del Campo, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento. Estamos a muy pocos metros, Chiche, del acceso oeste. Esto también hay que marcarlo, una vía de salida inmediata que tenían los delincuentes que la interceptaron a esta mujer que llegaba a esta vivienda con su camioneta, una CRB Gris, fue interceptada y la obligaron directamente a subirse a su vehículo y fue trasladada durante aproximadamente unas dos horas, en las cuales todavía se está investigando qué fue lo que ocurrió. Fueron dos horas de muchísima intensidad, las que tuvo que atravesar esta mujer que vive solamente con su hija de entre 15 y 20 años, y lo cierto es que todavía se está investigando qué fue lo que ocurrió. Si hubo o no, un contacto con los secuestradores, si se pagó un rescate. ¿Tiene hijos la señora? ¿La doctora tiene hijos? La doctora tiene una hija, Chiche. Una hija. De 15, entre 15 y 20 años. No se ve una figura paterna, esto también hay que marcarlo, solamente que aproximadamente a las 5 y media, 6 de la mañana, llegó un hombre que ingresó directamente sin hablar con los medios de comunicación que estamos aquí trabajando desde muy temprano. La abogada vive sola con la hija en esa casa. Exactamente, solamente con la hija. No, no, era un dato que quería saber nada más. Y después pensé que a la mañana vino un señor. Exactamente, aproximadamente a las 5 y media de la mañana entró un hombre a la casa que no habló con los medios y todavía no ha salido, por eso estamos esperando ver si podemos llegar a tener la palabra de este señor para que nos pueda comentar cómo está esta mujer abogada de 45 años o la propia víctima. ¿Ya volvió a su casa la señora o no? Sí, volvió a su casa. Lo que se sabe es que aproximadamente a las 12 y media de la noche cuando se había perpetuado este secuestro, 4 móviles policiales se apostaron aquí en la calle Marcos Paz al 600, rodeando justamente las inmediaciones de esta vivienda porque nadie sabía lo que había ocurrido. Chichi, acá hay una alarma vecinal que no fue alertada. ¿Aquí no hay cámaras? No se ven cámaras de seguridad, lo que sí se puede llegar a apreciar son algunas de las alarmas vecinales que tienen la mayoría de los vecinos aquí en Villa Sarmiento, pero esta no fue accionada. Esto también, hay que marcarlo, fue algo que sorprendió a todos. Fueron apenas segundos en los cuales esta mujer fue secuestrada. Ahora, ¿se llevaron el auto o no la deliberaron con el auto? ¿Se llevaron el auto? El auto se lo llevaron, una CRB gris, marcamos que es el vehículo en el cual se movilizaba esta mujer. Bueno, Hernán, en un ratito cuando tengamos la palabra de esta doctora secuestrada o alguien de la casa que pueda hablar, volvemos. Gracias por el contacto. Ahí está Hernán Lancelote en Villa Sarmiento donde a medianoche ocurrió este episodio que es rutina, digamos, aparentemente, según nos dice Carabajal, en esa zona y hay una banda que está operando con varios brazos porque meten en cana unos, siguen los otros, digamos que retoman la aposta.